En pésimas condiciones se encuentra la cuarta cuadra del Girón Libertad en el distrito de Morales. La falta de mantenimiento de la mencionada calle hace que los vecinos y transeúntes se desplacen con mucho cuidado. La señora Leili Lomas Cahuaza, integrante del comité de barrio, refirió que en varias oportunidades se apersonaron a la municipalidad distrital para solicitar su mantenimiento. Hasta la fecha no han tenido respuesta. En este comité mi cargo es como secretaria y a mí me consta y ya nos cansamos de estar repetidamente yendo varias veces a la municipalidad de acá de Morales por la problemática de nuestra calle. ¿Qué Girón exactamente? Esta calle es Girón Libertad, cuarta cuadra. Y en realidad nosotros queremos ya ver la mejoría. Estamos luchando para nuestras veredas y cunetas, pero sin embargo nuestras autoridades se hacen oídos sordos. Y ha demasiado accidentes y peor de cuentas, lluvias. Los vecinos que están abajo son los más afectados. Aquí nosotros ya no queremos por decir que vengan a hacer un raspado. Nosotros estamos pidiendo ya material agregado. En primer lugar, nuestras veredas y cunetas, porque en realidad, mira, los de la tapa del buzón ya están saliendo. Los están expuestos ya. Expuestos y otros también del agua, del desagüe. Ahí abajo también están expuestos, están en libre ya. Y ya pues es demasiado, ¿no? Y queremos ya de una vez y a dar solución, pero en realidad hacen oídos sordos nuestras autoridades. La madre de familia dijo que son cuatro las gestiones que pasan y nunca hacen nada para arreglar esta calle. Menos con cuatro gestiones. Cuatro gestiones. Les ofrecen y les ofrecen y no cumplen. No cumplen, señorita. Estamos cansados en realidad. Hasta nos hemos ido ya al gobierno regional. Vayan a su jurisdicción. Su jurisdicción. Eso les va a este. Pues sin embargo, no nos apoyan. ¿Ustedes han logrado conversar con el alcalde del distrito de Morales? No se puede. No se le encuentra. Cada vez que nos vamos, no se le encuentra. Nos dicen que ha viajado a hacer gestiones, pero sin embargo, cuando regresa de esas gestiones, no viene trayendo ninguna cosa positiva para nuestro Morales. Y eso nos consta a nosotros, porque no hace mucho tiempo que hemos ido a la municipalidad. Un grupo de acá de los vecinos, los pobladores, nos hemos ido a la municipalidad porque no se han citado, ¿no? Para ver la problemática. Pues sin embargo, el alcalde no nos dio cara. Nos dijeron que no está. Hemos conversado más con los regidores, ahí todos. También nos habían dicho que iban a venir a 15 días. Vamos a tener una reunión aquí en nuestra misma calle. Ya va a ser un mes. Tampoco se hacen oídos sordos. Nos han dicho que hay un presupuesto, ¿no? De ahí mismo, de la municipalidad. Que esta calle está bien, ya en, mejor dicho, está, pues mira, tú mismo vas a estar en emergencia. La vecina dijo que es momento que las autoridades se preocupen. Hagan caso, pues, porque esta calle en realidad ya necesita, necesita de emergencia. Hay ancianos, hay personas descapacitadas y ya pues han habido accidentes. Por acá ya es intransitable en realidad. Intransitable, señorita. Esperemos que nos hagan caso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!